¡Estamos! ¡Ya viste! ¡Pura de huayas! ¡Viva, chiste, huayas! ¡Viva, chiste, huayas! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! en mi baile, con tu boca y con tu novia Mi danzista de mi bien, ahora somos los campones Somos la cancha de mi danzista Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!